Música Presenta el Espacio Forrajero En la Argentina protegemos 200 toneladas de forraje cada 7 minutos Bemix, el inoculante para psilo más usado Bemix, un producto Nexus Agro Blade, repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina, cabezales Tomay Blade, en todo lo que hacemos, crecemos juntos Música Hola, buenos días Si bien en este micro a lo mejor repasemos o repitamos algún concepto que hemos hablado anteriormente De acuerdo a la consulta de ustedes a través de la red de Espacio Forrajero Nos consultaban sobre qué mirar en el sorgo al momento de elegir una variedad Yo les digo, lo mejor que podemos hacer es darle trazabilidad a ese silo De decir quién lo va a comer, cómo y cuándo Nosotros tenemos cuatro opciones de sorgo Tenemos la posibilidad de los llamados sorgos forrajeros Que tienen un tamaño de planta muy grande Con poca participación de espiga Este sorgo nos va a dar como resultado un voluminoso Lo vamos a poder hacer en corte picado directo Pero no le pidamos calidad ni le pidamos energía ¿Por qué? Porque lo vamos a cortar una vez florecido Con lo cual, para concentrar materia seca Con lo cual, ya el grano va a estar formado Pero tampoco vamos a poder aprovechar el grano Porque la relación grano-planta que tiene esta variedad Y el tamaño de grano No nos va a permitir partir el grano Entonces, esa energía se va a perder directamente A través del tracto digestivo de la vaca Y vamos a tener solamente un voluminoso La otra opción Es trabajar con un sorgo de los llamados fotosensitivos Que no florecen Generan volumen, 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 volumen El problema que tiene es que no se entregan Entonces, la materia seca no la llegamos a concentrar Con lo cual, tenemos que hacer un pre-horeo Muchos de ustedes nos han preguntado ¿Es necesario el pre-horeo en este tipo de materiales Que no concentran materia seca más allá de un 25 o 28%? A mí me gustaría concentrarlo hasta el 35 o 40% de materia seca Sobre todo por todo el volumen que tienen Y porque la idea es poderlos aprovechar en un estadio anticipado Para darle muy buena digestibilidad de fibra O sea, tener un voluminoso muy digestible La otra alternativa que tenemos Es un sorgo granífero ¿Cuál es el problema del granífero? Su volumen No tenemos volumen Pero sí tenemos una excelente proporción de grano A lo cual yo dejaría un granífero Para hacer grano húmedo directamente Cosecharlo con 30% de humedad en grano Partido y a la bolsa Un concentrado energético La última opción es la que a mí más me gusta Tener los sorgos doble propósito Que tienen mayor equilibrio entre tamaño de planta Y cantidad de grano Con un calibre de grano que nos permita partirlo Para que tenga aprovechamiento a nivel ruminal Y si nosotros calculamos desde el primer sorgo que llamábamos forrajero A este, digamos, doble propósito Con una planta mucho menor Vamos a estar aportando La misma o mayor cantidad de materia seca digestible por hectárea Con mucho mayor participación de engrano Con lo cual ese forraje va a ser un voluminoso energético Entonces, sepamos quién se va a comer ese forraje Quién se va a comer ese silaje hecho con sorgo Y también sepamos y veamos Qué cantidad de materia seca digestible Me entrega cada uno de esos materiales por hectárea Sepamos claramente A quién vamos a destinar este forraje voluminoso Si será un voluminoso fibroso de calidad O un voluminoso energético Para así discernir en las diferentes variedades Y también tener en cuenta que tenemos que cosechar Materia seca digestible por hectárea Si quieren repasar estos conceptos En Youtube, en campo directo En nuestro canal de Instagram De Espacio Forrajero Y ahí pueden ver este material Y todo el que venimos produciendo a lo largo de esta temporada Tolvas autodescargables Bainero Eficiencia Agilidad en cada movimiento Robustez Con el equilibrio justo Simple y versátil Superarse Es posible Malla Agrícola Tecnología al servicio de la agricultura Un producto premium Diseñado especialmente para la enificación Distribuidor exclusivo Para Latinoamérica Atados en red Sí Queridos El virgo El virgo El virgo Un producto Un producto Melvor